No te pierdas hoy, el próximo episodio de Juegos del Destino. Maldita sea, me voy a volver loco. Ya cerré la puerta, divirtámonos. ¡No, por favor, señor Zedad! ¡Esta no es una cita real! ¡Llegó! ¡Ada! ¡Ay, estaba tan asustada! Siempre temé, desde que éramos niños, hasta que llegó Ada. Un nuevo episodio de Juegos del Destino. Hoy, solo por Canal de Drama.